Sí, buenas tardes familia. Te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. He estado recibiendo muchas llamadas recientemente acerca de personas que han visto mis videos de lugares super económicos que he conseguido, pero hay algo que aparentemente no está claro. Los sitios económicos por menos de 100 mil dólares hay que pagarlos en efectivo porque los bancos no quieren prestar menos de 100 mil dólares. Si estás buscando algo por menos de 100 mil dólares, tienes que pagarlos en cash porque los bancos no quieren prestar ahora. Si quieres comprar algo por 100 mil dólares o más, te puedo ayudar. ¿Qué es lo que están buscando los bancos? Están buscando que tengas un trabajo estable por dos años. Están buscando que tengas una residencia estable por dos años. Están buscando que te ganes. Ellos te están dispuestos a prestarte aproximadamente 3.5 veces tu ingreso anual. Calcula lo que te ganaste el año pasado y el año antipasado. Multiplícalo por 3.5 y eso es lo que el banco está dispuesto a prestarte. También si vives en Estados Unidos, pues usualmente tienes que dar un 10% de cuota inicial. Si tienes un crédito excelente, más de 700, pues fíjate, después hay sitios que te venden a 3%, pero lo normal, lo que es lo más probable es que tengas que dar 10% de cuota inicial. ¿Qué te piden los bancos? Te piden que le des dos años de planilla de impuestos porque ellos quieren verificar que tú te ganas lo que tú dices que te ganas. Te van a pedir seis meses de estado de banco y te van a pedir tres meses de prueba de tu ingreso mensual. Yo siempre le digo a todo el mundo, aunque no quieras hacer el préstamo con tu banco regular, ve a tu banco, ve allá, pregúntale, oye, ven acá, basado en mi ingreso, basado en mi crédito, ¿cuánto me prestas? Ellos te van a decir si te van a aprobar el préstamo o no te van a aprobar el préstamo y si te dicen que no, te van a decir, ¿por qué no? Entonces, venga al banco, pregúntale, no pierdes nada con ir allí y preguntar, bueno, sí, te van a tomar cinco puntos de tu empírica, de tu FICO, pero si estás buscando comprar, muévete ya y antes de pedirme, yo mira que quiero que me enseñes propiedad, vamos a buscar el dinero, vamos a asegurar que tengamos el dinero en la mano porque si te enseño una casa hoy, pero no tienes financiamiento, lo que buscamos es el financiamiento, sometemos todo, otro viene y se la lleva, antes de ir a buscar casa, vamos a buscar el financiamiento, ese es el primer paso. Bueno, familia, lo que quiero es ayudarte, quiero bendecirte, soy yo Rivera, de acá de Orlando, Florida, mi número, 407-300-6318, mi página, paraísoenhorlando.com, había quitado todo lo de bienes raíces, y lo de turismo, el de la página, porque está toserado, pero está empezando a abrir poquito a poco, voy a empezar a poner cosas otra vez en mi página, paraísoenhorlando.com, si tienes preguntas, llámame, te quiero ayudar, te quiero bendecir, soy yo Rivera y estoy aquí para ayudarte, Dios me lo bendiga, cuídense, chao.